Mi abuela Úrsula Y antes Esta está en la primera sección Pero la primera sección Antes Estaba en la sección La aclaración Se ponía No en reforma en general ¿Dónde había El derecho a la réplica? Porque no en todos los periódicos Había En los periódicos Del movimiento revolucionario Sí se garantizaba Siempre Un espacio Para los opositores Para la réplica En el periodismo de antes Luego Ya sólo en algunos periódicos Y la réplica Se ponía en la sección B.C. De la página 32 Y luego De varios días De haberse dado La Noticia falsa ¿Cuántos días Tardaron ellos En la O sea, el día siguiente Hay que agradecerlo ¿Qué? ¿Qué? Gracias.